Con 25 años de experiencia en el sector de las comunicaciones, la firma Nettofon llegó a México con el objetivo de conquistar el mercado de la telefonía IP en este país. Actualmente, Nettofon ofrece servicios de conmutador basados en la nube, con lo cual los usuarios corporativos tienen la capacidad de extender su número de extensiones y dinamizar sus comunicaciones debido a la posibilidad de responder llamadas de sus oficinas en cualquier lugar. En entrevista con más seguridad, David Modiano, director comercial de Nettofon México, habló de los retos de la transición de la telefonía tradicional a la nueva telefonía corporativa IP en un entorno seguro. El mercado mexicano es un mercado en el cual todavía queda mucho por explotar. Estamos entrando… nuestro principal foco, nuestro principal modelo de negocio para ingresar al mercado es ingresar a través de canales, distribuidores, mayoristas que quieran complementar a su oferta de servicios o soluciones, la parte de telefonía que es a través de Nettofon. Es un conmutador 100% en la nube que brinda todas las funcionalidades de un conmutador. Tenemos toda la parte de telefonía ilimitada y aparte de eso, te brindamos un teléfono IP completamente gratis en nuestra oferta de servicio. La telefonía en la nube te da muchas ventajas frente a la telefonía tradicional. Hoy en día gastar o invertir en un conmutador físico para tu oficina, pues son muchos gastos, son gastos 100% CAPEX y lo que buscamos es que sea 100% OPEX, que no tenga que invertir al cliente un solo peso en infraestructura, costos de mantenimiento, de soporte… si en algún momento son 100 usuarios en una empresa y quieren escalar a 120 y ya no tienen capacidades en su conmutador, pues con la parte de telefonía en la nube se convierte en algo 100% escalable. Entonces, esos son los principales beneficios. La parte de la nube antes la gente le tenía mucho miedo. Hoy en día es algo muy seguro y más con la infraestructura que da Netufon al ser una empresa de IDT Telecom, que es el tercer operador a nivel mundial con la parte de terminación de tráfico de voz. A través de nosotros con la infraestructura que tenemos, los data centers que tenemos a nivel mundial, podemos asegurar una calidad en la voz y una calidad en la seguridad de información para nuestros clientes. Las expectativas del 2019 en lo que resta y 2020 es incrementar nuestra cartera de distribuidores y canales en más de un 50%. Tenemos un nuevo producto que es la nueva plataforma o el software para administrar call centers, que es el BOOM. Hoy en día los call centers están buscando este tipo de plataformas en la nube. Es montado sobre nuestro mismo Hostel PBX que nosotros manejamos, pero ya 100% enfocado a call centers, 100% enfocado para que tenga este sistema todas las funcionalidades que debe de tener un call center, una plataforma de call center. Los invito a que prueben Netufon. Netufon es una empresa muy grande. Es una empresa que está creciendo muchísimo y muy rápido. Como les comento, es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. Es una empresa que tiene ventas anuales de 1.800 millones de dólares. Es información pública. Entonces los invito a probar Netufon. Es una marca muy bonita, una marca joven en el mercado mexicano, pero con mucha experiencia a nivel mundial.